Esta vereda roja es para los ciclistas. Ahora estoy en la vereda, una calle muy transitada, miren, bastante transitada. Y van a notar que nadie toca el claxon. Acá, por ejemplo, los autos están en verde y ahí están esperando poder cambiar. Ya saben ustedes, en otra realidad ya se hubieran metido. Ahora que ya no vienen autos, ya pueden entrar. Están en naranja y ya pueden entrar para el otro lado. Y acá, escuchan que no hay ni una sola bocina que toca. Y para mi lado es rojo y yo tengo que esperar para poder pasar. Yo no puedo pasar, a pesar de que, miren, no hay un solo auto, nadie va a pasar porque tiene que respetar esta luz roja. Ven, todos pasan, nadie le toca la bocina a nadie. Ahí, ahora ya yo puedo pasar porque estoy en verde. Ven, pasan camiones. Miren, este carro ha esperado que nosotros pasemos. Ven, miren, ahí están esperando. Ahí está el carro, miren cómo espera para que la señora pase. Y recién ellos pueden pasar. Un respeto absoluto. Increíble. Bueno, ese es el...